porque aquí vamos a encontrar calizas afloramientos de calizas antiquísimas no de este pirineo sino de otro pirineo que hubo antes ahora lo vamos a ver por eso están tan sumamente rotas por eso vamos a encontrar simas dolinas etcétera etcétera todas estas calizas que tenemos aquí son de no del pirineo del del plegamiento alpino sino de un plegamiento que hubo anterior que es el plegamiento varisco es decir vamos a andar por los materiales más antiguos que forman el pirineo aquí tenemos calizas y todos los materiales volcánicos son ácidos por tanto tenemos dos tipos de plantas tenemos plantas calcícolas plantas que necesitan cal en el sustrato y luego tenemos plantas acidófilos es decir tenemos un resumen de la flora pirina y acá hay que acostumbrarse a leer el paisaje y luego luego las cosas son muy sencillas de entender el pequeño riacho lo que acabamos de cruzar vale los ríos como norma lo que hacen es aprovechar discontinuidades de materiales porque es donde están más blandos a donde si tú tienes si tú tienes un estrato aquí porque los estratos se verticalizan vale si tú tienes un estrato aquí y otro estrato aquí y hay una corriente de agua por dónde va a ir la corriente de agua y por aquí no por es donde hay discontinuidad donde él es más fácil fluir fijaros este pequeño río vosotros diréis que los materiales de la izquierda son iguales que los de la derecha totalmente diferentes de hecho nos marca incluso la vegetación a la derecha tenemos un aforamiento calizo vale y a la izquierda tenemos materiales metamórficos los materiales metamórficos son más blandos y por tanto son más susceptibles de que los aproveche la vegetación allí hay vegetación y allí no lo veis no vale las calizas son muy duras y además las calizas tienen una particularidad y es que el agua de lluvia las disuelve o sea no se erosionan por erosión mecánica que también sino que el carbonato cálcico que las forma el agua de lluvia con el co2 atmosférico se acidifica y se convierte en ácido carbónico el ácido carbónico cae sobre el carbonato cálcico y forma bicarbonato cálcico que es soluble y el agua es capaz de arrastrarlo de por ahí que en las zonas calizas se formen cuevas las cuevas no se forman por porque hay un curso de agua que arrastra materiales va golpeando en las rocas y las va allí lo que hacen es ampliarse pero el origen de una cueva es una disolución química y vamos a ver por aquí muestras también de disolución química de hecho vamos a ver la surpresa que a mí me parece impecable para explicarlo y lo que os digo la vegetación que vamos a encontrar en las zonas metamórficas no tiene nada que ver con las zonas calizas nada de hecho aquí hay una serie de plantas que son acidófilas que les tenemos aquí a la vista tenemos por ejemplo a zaleas el rododendro ese que en verano se pone rojo 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 es eso lo vamos a encontrar en zonas ácidas vale ese donde lo vamos a ir a ver a rascomuso a bachimaña etcétera etcétera pero no lo vamos a ir a buscar a tendeñera porque no lo vamos a encontrar luego tenemos los arándanos si yo quiero almorzar hoy arándanos como me meta por esta ladera jodido lo tengo pero como me meta por esta seguro que en cuenta que luego baja a esa vallonada y luego sube por allí una línea recta lo veis eso es una esa es la frontera que la construyeron los soldados durante la guerra de convención en el siglo 17 había aquí unos destacamentos la guerra del arte francia y españa que pusieron una serie de destacamentos en este valle y se aburrían tanto porque toda la guerra se libró prácticamente en cataluña y en la zona de navarra y el país vasco que los soldados se aburrían o los obligaron a marcar la frontera de cuevas dan paisajes muy característicos vale nos dan la pieza y la roca caliza se cuartea el agua buscando la máxima pendiente y ese tipo de rocas ese tipo de paisajes que vemos por ejemplo que se yo subiendo las peces vale o de encima de cotatuero todas esas zonas que prácticamente son lunares de vegetación pero claro el agua cae y en algún sitio se tiene que meter esto es otra de las estructuras típicas de erosión calcárea esto es una dolina vale son depresiones circulares aquí lo que ha habido es un hundimiento ha habido se formó una cueva esa cueva ha colapsado y a partir de aquí esto funciona como subidero que luego saldrán en surgencias por otro lado y esto a nivel botánico es muy interesante porque aquí se crean microclimas aquí podemos tener 30 grados de temperatura al ardor de la tarde y ahí bajo no entre otras cosas porque sale ahí desde desde fuera y por tanto la vegetación también lo marca tenemos varias clases de lechos etcétera etcétera ese cardo lo vamos a ver ya muchísimas muchísimos a partir de aquí entre otras cosas porque el carácter no se lo come se pincha en el morro este es muy característico de este tipo de entornos entornos pastoriles entornos calcáreos y tal es un circiún erióforum sí señor que es como para meter la pata padre mía sabéis de dónde viene el nombre a ver si coincidimos circiún significa varir en griego porque el representante de esta especie servía para eso y erióforum erium es algodón y por un llevar es decir es una planta que sirve para las varices y que lleva algo parecido al algodón en estos capítulos blancos esto es un rango si no me equivoco fijaros fijar esto es en realidad esto es un árbol vale no es una no es una hierba esto es un árbol y está dignificado fijaros cómo se adapta a las a las particularidades y a las rugosidades de la roca porque hace esto este buen señor claro para sobrevivir evidentemente pero porque saqué busca en la naturaleza nada es porque si todo tiene su razón de ser el calor esto es un radiador esto es una roca que durante el día se calienta y durante la noche poquito a poco va soltando la esto eso por un lado esta planta lo que busca es el calor irradiado sobre todo por la noche que suelta la roca porque además esto es caliza y la caliza tiene un índice muy alto de albedo de reverberación vale por tanto esto es aquí se calienta mucho y eso por un lado y por otro lado lo que hace es en un entorno en el que aquí te cae o caía por lo menos dos metros de nieve pues evita que se rompan ramas que se rompan yemas etcétera etcétera pero fijaros que todo esto es un árbol todo esto al deporte es absolutamente diferente completamente a lo que estamos acostumbrados y esto si lo pudiéramos analizar pues yo que sé a lo mejor tiene por decir una idiotez igual tiene 50 60 años bueno está muy significado mirar esto esto es un enebro enebros en el pilineo en teoría hay dos de la zona de guara de zonas perigionales es un pequeño arbolito los frutos son los enebros no tienen filas los enebros no tienen frutos que tienen cálculos y luego está el uníperus comunis en zonas altas adopta este porte y este porte algunos lo consideran una subespecie que es el uníperus comunis una especie nana vale entonces esto es un enebro que se cogen los gálvulos para hacerla que tenemos aquí de interesante tenemos que estamos en calizas vale esto me lo vais a repetir muchas veces estamos en calizas el enebro es una planta en principio indiferente al sustrato pero los arátanos que tenemos dentro son plantas acidófilas por tanto hay aquí algo que no cuadra esto está en un sitio que no debería estar además son acidófilas estrictas pero fijaros que no hay aquí el solo hay aquí porque está aquí la materia orgánica que suelta el enebro es decir todas las acículas muertas que tenemos aquí están cayendo a este fondo de aquí dentro acidifican el suelo lo suficiente como para que permita a los arantanos vale es decir toda esta planta de aquí de otras plantas aquí fijaros de protección Sí, hay una interacción entre las plantas que es una familia familiar, entonces esta es una planta que los animales no la tocan, no se suben eso y entonces se creen de adentro. Claro, así nos protege. Las zonas acuáticas, las zonas con humedales son muy interesantes porque tienen una vegetación asociada propia, es decir, fuera de la zona de descorrentía pues encontramos unas plantas que luego en otras zonas vamos a encontrar. Esta florece ahora a finales de verano, la vamos a ver, la vamos a ver, supongo que la vamos a ver a lo largo del día y bastante más alta porque esta flor es muy muy bonita. Parnassia palustris, ¿vale? Siempre que veáis el apellido palustre te está indicando que es una planta de zonas húmedas y si la veis y si acercáis el morro a ella veréis que es una planta realmente bonita. Luego a ver si encontramos la esvertia, hay alguna más, que estas son muy chulas, al final, sí, eso es una potencia. La hierba centella, la calta palustris, que tiene este tipo de hoja muy característica, riñonada, si subís en mayo y junio por la carretera, los pequeños arroyuelos que van cayendo están completamente amarillos de esta planta, se ve perfectamente el trazado de por dónde está. Estas plantas, claro, aquí hay un problema, en esta zona, en cualquier zona alpina, aquí la estación vegetativa propicia para florecer es muy corta, aquí en junio hay nieve todavía y a finales de agosto o a primeros de septiembre normalmente empieza a caer nieve otra vez, por tanto tienen junio, julio y agosto para reproducirse, ¿vale? ¿Qué hacen las plantas? Varias estrategias, una, desarrollan unas flores espectaculares, de ahí que la vegetación alpina es tan bonita y tan fotogénica, porque están compitiendo entre ellas a ver cuál resulta más atractiva para los insectos, ¿vale? Porque hay mucho a la vez. Y lo segundo que pueden hacer es volverse venenosas, ¿vale? De forma que estas vacas, que parecen muy tontas y de hecho lo son, no se comen las plantas venenosas, no se las comen, ¿vale? Y aquí están protegidas de, pues eso, esta en concreto tiene compuestos químicos tóxicos. Esto es una roca ácida, esto que tenemos aquí, y aquí nos permite un poco ver cómo de una roca viva e inerte empieza a ganar terreno la vegetación hasta llegar a un bosque, ¿vale? Se ha formado el Pirineo, lo tenemos aquí y es todo roca como esta de gorda. Lo primero que llegan aquí son los líquenes. Los líquenes ya sabéis que son unos organismos que son una relación simbiótica entre un hongo y un alga, ¿vale? Uno le aporta nutrientes y el otro le aporta azúcares, no recuerdo muy bien cómo, uno crea una estructura que le permite vivir al otro, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo este líquen? Este líquen lo que está haciendo, aparte de vivir, está reteniendo polvo. El polvo microscópico que está volando por aquí lo retiene, retiene polen y a la vez está generando materia orgánica él mismo, con sus propias estructuras. Y además de todo eso, los compuestos químicos que genera están disgregando la roca. Muy poco, muy poco. Partículas, vamos, imposibles de ver a simple vista, pero lo suficientes como para generar un protosuelo, una cosa mínima que te permite que lleguen los briocitos. Esto que tenemos aquí, estos son musgos, hay un montón de especies diferentes, esto es otro mundo, ¿vale? Esto lo que hace es, ya veis que la superficie es mucho más blanda, ya retiene mucha más materia orgánica, ya retiene mucho más polvo, ya retiene mucho más agua, y luego esto empieza a generar más material, más suelo orgánico. Sobre esto empezarán a crecer ya pequeñas hierbas. Por aquí no tenemos, pero vamos. Sobre esto empezarán a crecer pequeñas hierbas que ya generan más suelo y a partir de ahí ya llegan los arbustos y a partir de ahí ya llegan los árboles. Un proceso de miles de años, pero que la naturaleza no tiene ninguna prisa. Esta roca que parece que está pulida, parece que está lijada. Esto es típico de los glaciarios. Esto es más o menos glaciar, ¿vale? A partir de aquí, aquí hay un tal acúmulo de nieve, de hielo en el portaglaciar, que a partir de aquí hay que trabajar más allá abajo. Entonces, el peso y la abrasión del hielo, por lo que va, están necesitas. Muy características también. Esta roca, esto es un material muy, en realidad es muy seco esto, ¿vale? Es decir, aquí el agua cae y enseguida se va o se evapora. Entonces, otra estrategia es la que siguen las siempre vivas. Que siempre vivas, hay varias especies. Estas que tenemos allí, ¿las veis? ¿Vale? Estas son las mismas, o estos que son, es un sedum. La misma estrategia que usan los cactus en el desierto. Llueve, el agua la cogen en las hojas, por eso son unas hojas carnosas, que las tienen, las tienen así llenas de agua. Y conforme va llegando la época calidad, pues va tirando del agua que tienen recogida en las bolsas. Este ambiente, aunque estemos en alta montaña y nos parece que hace frío, aquí hace mucho calor a nivel de suelo, cuando pega el sol, ¿vale? Entonces, estas plantas, pues usan esta estrategia. Y estas, en concreto, las sedum y otras, son unas plantas que se las llaman de metabolismo CAM. ¿Qué significa eso? A ver si no soy capaz de explicarlo. Las plantas, durante el día, cogen CO2 y expulsan oxígeno. Y durante la noche, al revés. ¿Vale? Cogen oxígeno y expulsan CO2. ¿Qué pasa con esta planta? Las plantas respiran a través de unos poros que se llaman estomas. Y por esas estomas, lo que hacen es exalar gases, pero también se les va agua, también se deshidratan. ¿Vale? Por tanto, esta planta lo que hace es, durante el día, absorbe CO2, pero no abre los estomas. Los mantiene cerrados. Y lo convierte dentro, lo guardan en forma de ácido málico. Por tanto, esta planta, si nos la comemos, pica. Es amarga. ¿Vale? Y es, durante la noche, que no se deshidrata, cuando abre los estomas y ese CO2 lo convierte en... O sea, lo usa para hacer las fotos íntegos. Aproximadamente. Buscarlo por ahí, que es una cosa muy interesante. Metabolismo CAM, se llama. Que es el acrónimo en inglés de metabolismo ácido de las clasulas. Y son plantas muy comunes. Las tenéis por todas partes. En paredes viejas, en pueblos, en cualquier sitio. No hace falta venir aquí para verlas. Y luego hay aquí otras, que también son muy comunes de zonas de montaña, que son las saxifragas. Saxifraga, en griego, significa rompe piedras. ¿Vale? Fragum es romper. Hay un montón de especies diferentes, casi todas asociadas a zonas de alta montaña o zonas rocosas. Y la verdad que son plantas muy interesantes también. Estructura pulvinular, ya lo veis, para aprovechar el calor. Y para evitar que el sol las deseque o las rompa o la nieve, etc. Esta estructura en la almohadilla se llama estructura pulvinular. Lo de los dolmenes... Espera un momento que saco la tablet. Dolmen es una palabra bretona que significa mesa de piedra. Dol, es... Mesa, men, es piedra. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a un dolmenes esto, ¿vale? Dos ortostatos verticales con una tapa y una cubierta. ¿Vale? Y orientados siempre a sol naciente. Siempre. Concretamente al solsticio de invierno, a 120 grados. Evidentemente no es una cosa casual. ¿Vale? Pero esto que vemos nosotros como un dolmen, en realidad lo que estamos viendo es la estructura del dolmen. Estos dolmenes eran enterramientos colectivos. Es decir, era un sitio en el que se abría cada vez que había un miembro... Cada vez que había una persona que se enterraba. ¿Quién se enterraba ahí? No se sabe. O clanes familiares o gente así. Pero esto está cubierto de un túmulo de piedras y de tierra. Es decir, esto es un dolmen intacto sin excavar. Y de estos hay muchos. Pero muchos, muchos. No os creéis que hay uno, ni dos, ni tres. Y pasan totalmente desapercibidos. Ahora hay, sobre todo en los franceses, pero los navarros y los vascos también están haciendo trabajos muy interesantes. Hay una labor de prospección sistemática. Y buscando en todas partes y están saliendo, bueno, cientos. Bueno, pues eso. Que sepáis que ahí tenemos un dolmen sin excavar. Con todo el enterramiento y todo el ajuar que pueda haber. Que estos están cubiertos por un túmulo de piedras y tierras. Y que normalmente, normalmente, lo que pasa es que luego aquí ha habido corrimientos. Esto está en una ladera, etcétera. Hay un anillo de piedras alrededor que se llama peristalito. Esta roca seguramente ha estado así hace muchos cientos de años. Cientos. Con lo cual no ha habido escorrentía. El agua se ha quedado aquí y ha ido disolviendo. Pero es que chula va. Está para pisar papeles para casa. Esto es el nacimiento del Valle de Oso. Esto es el nacimiento del Valle de Oso. Exacto. El que llamó a aquello confesionario, ese sí que no lo ha visto con la cunidad. Esta surgencia que hay aquí, que tiene forma vaginal. Esto tiene que ver probablemente con la presencia del prórgrafo allá. Porque a la gente, antes de quemarlos, los publicitaban, los lavaban. ¿Vale? Entonces, eso que están haciendo ellos, simbólicamente, es que se introducirán en el uso de tu madre. ¿Vale? Y cuando sales de una cueva, sales simbólicamente renacidos. Eres otra persona. Por eso... Ahí tenemos muy tres amos. Por eso los rituales de purificación tienen que ver con puras y con agua. ¿Vale? Este palo es un pájaro. ¿Vale? Acabo de localizar un saltador. Una langosta. La acabo de localizar, pese a que está perfectamente mimetizada con el entorno. ¿Vale? El color es del mismo color que la roca. Es decir, este bicho ha nacido aquí y vive aquí. Yo soy un pájaro. Lo acabo de localizar. Y voy... Y voy a por él. Y el primer tiro lo he fallado. ¿Vale? ¿Habéis visto que ha dicho el bicho? Ha pegado un salto y ha desplegado unas alas azules. Yo que soy un pájaro y tengo conocimiento justo, lo que me quedo es que tengo que buscar algo azul. Lo que te quedas es que tienes que buscar algo azul, pero en el momento en que el bicho se queda en la roca y se queda camuflado otra vez, el pájaro pierde el tiempo buscando una cosa azul mientras el bicho se escapa y se pide. ¿Vale? Eso es un mecanismo de defensa. Y eso se llama mecanismo de defensa por despiste. Una avispa solitaria. ¿Vale? Mírala. Sí, una avispa porque es un diptero. Bueno, pues a partir de ya le vais a coger un asco que vais a flipar. Esto es un macho, ¿vale? La hembra, si fuera una hembra, llevaría un ovopositor, que es como una especie de tubito aquí, que es por donde ponen los huevos. Yo soy una hembra de avispa solitaria. Esta puede ser una dusona o hay un montón de especies. ¿Vale? Voy, busco una oruga. Una oruga de una mariposa. La cojo, la paralizo con el veneno, pero no la mato, la paralizo. Le pongo huevos dentro. Me la llevo a un nido. Y la oruga está viva. Los huevos salen dentro de la oruga y se la empiezan a comer, pero le empiezan a comer estando vivo y respetando las partes vitales. De forma que el bicho no se muere, porque claro, si se muere, se les acaba la comida. Pichada, se te ha caído. Ah, pues eso. Hostia. Mira. Bueno, pues eso. Es que te ha oído. Y cuando las larvas de la avispa solitaria están vivas, o sea, están ya suficientemente maduras, entonces se cargan los centros vitales, terminan de matar a la oruga y salen al exterior. ¿A qué os recuerda esto? Alien. Es alien. ¿Verdad? Bueno, pues esto ya lo descubrió Darwin y el tío llegó a la conclusión que se la mandó en una carta a un abogado diciendo... ¿Y eso quién atrita? ¿Yo? Sí. Que empieza a comer. A ver si te empieza a poner los huevos ahí dentro y la jodemos. Pues eso, que Darwin escribió una carta a su abogado diciendo que no podía entender que existiera un dios benévolo, tal como contaba la Biblia, que permitiera este tipo de cosas. O sea, Darwin se plantea la existencia de Dios con los bichos estos. ¿Conocemos la respuesta del abogado? No, que Dios sepa, ¿no? Era gallego. Otra planta compuesta. Esto es un cardo, un eringium. El eringium muggeoti o burgeoti o algo así. A ver, la flor está aquí. ¿Vale? El eringium campestre es el cardo corredor que vemos por alrededor de Jaca, donde salen las setas de cardo. ¿Vale? Pues este es el mismo eringium, pero es otra especie diferente. Es muy característico, zonas alpinas, este tallo así, todo colores azulados, tal. Y esto es una planta estipicursora. ¿Qué significa eso? Como tu puñado. No, 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 no. A ver, las plantas se valen de un montón de mecanismos para dispersar las semillas, ¿vale? Hay un montón de estrategias. Y todas en genérico se llaman corias. Es decir, una zoocoria es dispersar la semilla mediante animales. Entonces, ¿cómo dispersas las semillas mediante animales? Pues las dotas, por ejemplo, de las semillas de unos pequeños ganchitos que se nos ponen los calcetines con el pelo de los bichos y nosotros nos encargamos de dispersarlas por ahí, ¿vale? Estas las dispersa el viento. Estipicursora. Son plantas corredoras. El cardo, el erige un campestre que os he dicho, el de las setas de cardo, se llama cardocorredor. ¿Por qué se llama cardocorredor? Porque en otoño se pudre la parte más próxima al suelo, cae y esto lo arrastra al viento. Y de paso que lo arrastra el viento, lo que va haciendo es dispersar semillas. Y esta es otra forma. Esta también es este picursora. Hemos dicho que esto es un monumento megalítico, igual que un dolmen, ¿no? Mega es piedra, o sea, mega es grande, litos es piedra. Y esto vendría a ser un stone en gel, pero en miniatura. De hecho, los cromlets es el monumento más abundante en el Pirineo. Es decir, solo había dolmenes y megalitos en Cataluña, en Navarra y en el País Vasco, y aquí se consideraba que no había, porque no había habido presencia humana. No, por el frío. Ellos decían que por el frío, por las glaciaciones y tal. Hasta que nos hemos metido a protestar y han aparecido cientos. Pero cromlets hay cientos de ellos, ¿vale? Y además no solo en cotas altas, sino también en cotas bajas. ¿Qué pasa en cotas bajas? Que como ahí ha habido mucha más presencia humana durante mucho más tiempo, se nos han cargo. Paleolítico. Paleolítico aquí no hay presencia humana, porque hay glaciaciones. Neolítico. En el neolítico empiezan a aparecer los dolmenes y los menines. Y luego está ya el calcolítico, o la edad del bronce, que es cuando se construyen este tipo de construcciones. Es decir, esto, el hombre ya conocía los metales y ya había asentamientos viejos. Lo primero que nos está indicando este tipo de estructura, el hecho de que aquí se queme gente y en los dolmenes se entierre, es que hay un cambio de mentalidad. ¿Vale? Pero en fin de mentalidad, en general, explico. Si tú te entierras, a ti te ponen en contacto con la madre tierra. ¿Vale? Por tanto, esa religión ha de ser de tipo telúrico, probablemente de transmisión matrilineal, etcétera, etcétera. Mientras que aquí se te incineran, tu alma se va al cielo. Por tanto, los dioses ya no están en la tierra, sino que están allá. ¿Vale? Eso es un cambio radical de mentalidad. Radical. De hecho, se considera que este tipo de cromlets, la gente que los construía, venían de Centro Europa. Mientras que la gente de aquí seguían, digamos, fieles a la religión telúrica, esto es una religión de tipo astral. Los dioses astrales son siempre masculinos. Son siempre hombres. ¿Vale? Y la transmisión es siempre patrimonial, de padres a hijos. Por tanto, fijaros, hasta qué punto cambia la mentalidad. Una de las estaciones de cromlets más interesantes que hay, está en Oza. En Oza. En la... A la derecha... A la derecha hay un sitio que le llaman la Corona de los Puertos, que se pensaba que allí había habido, había sido la famosa batalla de Roncesvalles. ¿Vale? La batalla de Roncesvalles, según la chanson de Rondán, se ajusta más. La topografía que describe se ajusta más. A la zona de Hecho, que a la zona de... ¿Vale? Lo que pasa es que los navarros siempre reciben mucho la tristeza. Se llevaron el Camino de Santiago con ellos... Empezaron a aparecer materiales medievales allí en esa zona. Empezaron a aparecer materiales medievales. Se empezó a excavar. Y lo que apareció de verdad fue un conjunto de cromlets increíble. Cerca de 200 cromlets. Si tú lees la literatura oficial, la de los arqueólogos, te van a decir que son fondos de cabaña la mayoría de ellos. Cosa que es una auténtica estupidez. Te metes allí y ves que los promlets están en laderas así. En fin, pues, las voy a acabar. ¿Vale? Más cuando aquí, aquí justo, aquí tú excavas y va a aparecer una cajita con restos de cenizas. Seguro. Que haya sido... Que haya sido expoliado. Que probablemente haya sido porque si os fijáis en esa piedra ya hay una cruz. ¿Qué pasa con esto? Estos monumentos que son obras de gigantes se expolian y luego se cristianizan. Por si acaso... Porque si hay aquí malas energías y tal... Vale. Pues hay una teoría apasionante con el rollo de los cromlets. Y es que nunca están solos. Siempre hay varios. Este es el más evidente que tenemos aquí, pero ahí hay dos. Allí hay uno, ¿lo veis? Aquí el de allá. Y allá hay otro más perdido porque se ha bajado la ala. Los cromlets nunca están solos. Y son de diferentes diámetros. No son todos iguales. Y además están distribuidos de forma aparentemente anárquica. Que no lo están. Entonces, la teoría que gana más peso es que esto es la representación de una estrella. Una estrella regente del personaje que quemaron aquí. De forma que un conjunto de estrellas sería un clan familiar y cada uno eligió una parte del cielo que era su regente. Y en el momento que tú te mueres, hacen una representación de tu estrella aquí y te queman porque con ese humo se evatúa el mal cielo. No solo eso. Hay una serie de piedras. Si esto lo hubiéramos levantado, estas piedras se han caído todas. ¿Vale? Estas piedras tenían que estar todas verticales. Hay una serie de piedras que si las levantáramos verías que son bastante más altas que el resto. Esas están marcando probablemente los hortos del día con esas estrellas. Y esto es algo acojonante. O sea, tú imagínate. Están quemando aquí a un tío. En el momento que su estrella regente sale por aquel punto, vamos a decir algo, aquel punto es marcado con una piedra testigo que es bastante más alta que los demás, el horto y el ocaso. Y ahí otro. Por ejemplo. Y luego el diámetro va en función de la magnitud del brillo aparente de la estrella. Cuando aquí se quema este señor, que hay aquí encerrado, están, si sabemos cuál es la piedra testigo, sabríamos la fecha, la fecha del año en que este hombre se pone. Porque podríamos localizar el horto de la estrella concreta si supiéramos que este hombre está representando esto, que no lo sabemos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!